Vuelo a soñar Montañas despiertas La tristeza del sol asesina mi espíritu incierta Salgo hacia atrás, me vuelvo invisible Esta vida cantando en silencio la sangre que sirve Vuelo hacia atrás, salgo a soñar Ruge en los mundos y cruzo buscando mi paz Caigo color de nuevo visible Laberintos de espejos dan formas delirio inservible Dioses neón, raíces ya muertas La princesa se vende monedas parada en su puerta Caigo neón, Dios es color Lanzo los dados al cielo y sentencio mi acción Abstransión del verbo Veo el fin, rozó la muerte al partir La princesa se vende monedas parada en su puerta Salgo canción, caigo al dolor Pulso la esencia del aire y me arranco la voz La princesa se vende monedas parada en su puerta